La familia de Caja que nos monta aquí hoy, nuestro primer toque de Palmeras Sound en vivo, con banda. Es una vaina bien, es una vaina bien. Saludos a la gente de las Palmeras Unidos, a los granadictos. Ok. Seguimos. Esta canción se llama, no nos podrán disparar. En la calle, diariamente nos disparan de tres maneras distintas. ¿Verdad? La física, que es el malandro que se cree más macho que uno. Y nos quiere venir y plagar. La espiritual, hay personas que quieren cambiar tu ideología religiosa y manera de pensar. Respeto cualquiera, pero yo tengo la mía. La tercera es el que te insulta en la calle y te dice, sea un vago. Soy un drogadicto. No señora, soy estudiado. Se llama, no nos podrán disparar. Al menos no joda.